Las leyes de la gravedad no se hicieron para ellos, tampoco las de la física, pues sus cuerpos alcanzan ángulos imposibles para un ser humano común y corriente. Hablamos de los actores de la compañía australiana Strange Fruit, quienes llegaron hasta el corazón de nuestra comuna para presentar la obra Zoom o Desmayo, en una nueva versión del Festival de Teatro Santiago Amil. Mezclando el teatro, la danza y el arte circense, los artistas ubicados a más de 4 metros de altura pretenden emular el movimiento de las espigas de trigo, provocando una gran impresión entre los asistentes. Espectacular, espectacular sí, realmente no pensé que podía ser un espectáculo tan bueno. Fantástico, es increíble que podamos tener aquí en nuestra comuna estas cosas tan impresionantes. Bueno, yo creo que la posibilidad de Teatro Mil traerlo a las comunas también de la región machopetana, como Maipú y otras, por fuera del Gran Santiago, yo creo que es una oportunidad importante para nosotros. Hacemos la previa con Teatro Mil antes de nuestro Festival de Teatro, que va a ser en febrero, a partir del 1 de febrero. Y como siempre, nosotros nos caracterizamos por ofrecer la cultura a nuestra comunidad, aquí en el espacio público, donde la gente habitualmente no ve teatro, tiene la posibilidad de estar en el teatro, aquí encontrarse con el teatro, y es una bonita oportunidad en familia para compartir de manera gratuita. La obra Zoom, dirigida por Philip Gleason, reflexiona sobre los caprichos del amor, la pérdida de los celos y el goce en una relación, utilizando la técnica de la pantomima y el característico arte bufonesco de origen feudal, configurando un espectáculo totalmente seductor y novedoso para los habitantes de Maipú. ¡Gracias!